Lo primero es seleccionar uno de estos pinos autóctonos y prepararlo para ser el centro de la fiesta. Se le corta, se le poda, se le pela, dejamos una copa bonita y comemos ahí en el pinar, todos en hermandad. Y luego por la tarde ya nos venimos en desfile hacia aquí, hacia la campa de la Reana. Una vez en la Reana, toda ayuda es poca para pinar el mayo, un trabajo indispensable para la celebración que no resulta fácil. Hay que ir tirándole poco a poco, subiéndole y dejarle resto totalmente, para que quede bien anclado al suelo. Luego le anclamos con estacas y piedra y tierra. Y con todo listo y bien asegurado, es el momento de animarse o animar a quienes traten de encaramarse por este tronco para alcanzar unas rosquillas o el premio gordo, en este caso un jamón. Yo creo que hay que cogerlo, el primer empujón cogerlo así un poco rápido, porque si no como pares muy pronto cuesta muchísimo ya. No hay ningún truco, lo único es ponerse a ello y tener ganas y le maña de subir. Esta tradición se perdió hace años tras un accidente, pero Beli ya lleva un lustro tratando de recuperarla, apostando además por crear cantera. Viendo ellos cómo se corta, que le traigan ellos hasta aquí, que luego se agarren aunque no consigan subirse, pues les damos una rosquilla o un pequeño detalle para que se vayan animando. El origen de la fiesta está en la ofrenda del miembro eréctil para fecundar a la madre naturaleza. Hoy es una tradición que sirve de excusa para hacer comarca. Gracias.